Llegó la agenda. ¿Puede un perro vivir sin su amo? Esta obra, basada en el texto Tumbuctú de Paul Oster, narra la historia de Mr. Bones, un cat interpretado por Leonardo Ortiz Gris que sufre la pérdida de su dueño, Willy. Mónica Mayer, una de las máximas representantes del arte feminista en México, presenta una retrospectiva de su trayectoria en el MOAC. El Festival del Centro Histórico llega a su edición 32 y nos deleitará con la danza de la compañía Danza Leventail, la música de Mali de la Noche de los Griots y el concierto de Óscar Chávez en el Zógalo. ¿Sin planes para Semana Santa? ¿Qué tal una escapada a Baja California para disfrutar de lo mejor del tecno con Juana Atkins, Derrick May, Terrence Parker y muchos más DJs en este festival? Batman encarnado por Ben Affleck y Superman por Henry Cavill se enfrentan en esta cinta de Zack Snyder. ¿Quién saldrá victorioso de este duelo a muerte? La nueva película del director Hao Xiaoxian nos presenta la historia de Yin Yang, una justiciera en la China del siglo IX. Forma parte de la 60 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca. Sus satánicas majestades regresan a la ciudad para hacernos vibrar con su Olé Tour. Jagger y compañía interpretarán éxitos como Painting Black y Give Me Shelter. Tras su inolvidable presentación en ceremonia 2015, la banda londinense formada por Tom McFarlane y Josh Lloyd vuelve para celebrar los cuatro años del Auditorio BlackBerry. La agrupación liderada por Daniel Gutiérrez hará vibrar al coloso de Reforma con los temas de su disco Monarca, que fue nominado a Mejor Álbum de Rock en los Grammys latinos. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Timeout.